Bueno, miren, estamos a horas del inicio de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, con todo ya listo para el tradicional desfile con los respectivos abanderados, que en el caso de México se trata de una mujer. Pero miren, ella nació en Estados Unidos y se casó con un mexicano que le dio la nacionalidad. Rogelio Muratal está aquí para contarnos quién es esta deportista, Roya. Bueno, ella se llama Sara Schlepper, ahora Gaciola, y con ese apellido se ha convertido en ciudadana mexicana. Después de haber participado en cuatro Juegos Olímpicos, Feli, por los Estados Unidos, esta será su segunda competencia con México. Pero ahora, a diferencia de hace unos años, ella va a ser además la abanderada, va a llevar la bandera del equipo mexicano, que no es muy grande, no pasa de 10 competidores, pero entonces ella va a tener ese honor. Una chica, la verdad, encantadora, nació en Bale, dice que nació prácticamente con los esquís puestos, que sabe más esquiar que caminar, que básicamente así fue su vida. Y entonces, pues ella es una de las que aspiran a hacer un buen papel por México y se siente de verdad profundamente mexicana. Hasta se sabe el himno nacional mejor que muchos mexicanos, se sabe las mañanitas. Y además, Feli, va a llevar, a diferencia de estas imágenes, va a llevar un traje muy especial que es con máscaras de luchadores. Un diseño muy, muy, muy particular. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que dice Sara Schlepper-Gaciola. Participé con México en Pyeongchang y luego esta es mi segunda con México. Y siempre hablamos cómo son las diferencias entre los equipos. Y el equipo mexicano es muy especial. Es muy chiquito el equipo. Y me encanta que puedo llevar la bandera de un país que no tienen muchos esquiadores y que aquí estamos representando un país lleno de mágica, cultura, muchas cosas que soy muy orgullosa. Esa mágica cultura, como dice ella, la estará representando en su disfraz. En este caso, la cultura popular con la lucha libre va a llevar las máscaras de los luchadores en su cuerpo. Habrá otros que bajo el mismo diseñador llevarán un traje de mariachi. En fin, que van a tratar de llevar la cultura mexicana a estos Juegos Olímpicos de Beijing. La verdad que, aunque ya sabíamos de ella felicidad, a mí sí me sorprende, por ejemplo, el hecho de que yo le dije, generalmente vemos atletas méxico-americanos participando con la selección de los Estados Unidos. Ahora tú, y me dice, se llama Inclusión Rogelio. Ay, qué bonito. Y sabes que ha de estar bien enamorada de su marido. Porque sí, digo, y también digo, ya compitió para el país en el que nació, ahora compite para el país en el que se enamoró, ¿no? Sí, pues mucha suerte para ella. Ay, mucha suerte. Y qué bueno que aprovechan la moda para también representar al país ahí con su traje. Que me encantó. Gracias, Rogelio.